Levantarás 1-4 attt. Bien Sokri. Se queda aquí con nosotros. Hay foto con Quintinello. Yo me lo llevo ahí. La Play que compré, no era para mí, es para Borja. Es para mí, que estoy aquí solo con los perros, así me entretengo un rato, gracias. Papá Noel. Va a cuidarnos a Sonic durante toda la estancia. Gracias, la Play 5, fantástico. Y comida para el tío Sonic. Vamos, gracias. Y hola amigos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos. Bueno, bueno, bueno. Esto lo grabo ya cuando se ha ido ya Sonic. Ahí está con nosotros ya un par de veces. El perro de Juanjo, de Fatalmau, youtuber de los mejores de la comunidad de gastronomía que se recorre el mundo entero probando toda la comida. Impresionante. Parte un tío muy sencillo y carismático. Fitness. Está el tío súper fuerte. Una persona entrañable. Amante, 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 amante de los animales. Nos conocimos ya hace... Creo que ya casi un par de años, ¿no? Bueno, pues me dejó el perro una vez aquí. Y el perro es fantástico. Un perro muy especial. Que nos da, mira, que nos da la risa, que nos da mucho cariño. ¿Qué me decís del tito Sonic? Es que está muy loco. Pimpinelo, ¿tú qué dices del tito Sonic? ¿Qué dices tú? Que está muy, 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 muy loco. Muy bien, Fuga, muy bien. Pescadito. Pescadito. Sonic, de verdad, que nos da mucha alegría en esta casa. ¿A que sí? Nos da mucha alegría. Ahora le dejamos un ratito hasta que anochece. La loba ya está ya comido. Estamos todos tranquilitos que... Había llovido un poquito, pero... Bueno, bueno, pues ahí le dejamos a su bola un rato que... Que... Ahora se hace aquí el jefe de la parcela, eh. Sonic, ven aquí, ven. Niño, ¿te haces el jefe de la parcela? Esta es la hostia. Muy bien, muy bien. Qué fuerte de perro. Qué locura. Un perro muy bestia, muy grandón, güey. Que en parte un perro que a Juanjo le ha salvado la vida porque este animal... Estuvo... Estuvo por las calles... Mucho tiempo, tipo vagabundo. A él no lo quería nadie, eh. Si no... Este perro estaba... Suelto por ahí, güey. Ha estado dos años... Tirado. Libre. Por eso tiene también ese carácter especial, diferente. Un perro que se le... Tiene mucho cariño y que... Es como muy agradecido, ¿no? Es como muy agradecido. Y me ha enseñado un montón. Es un perro muy bestia, con una intensidad bestial y... Y bueno, gracias a Juanjo por salvar la vida. Y... Quiero hacer un videito homenaje. Un videito homenaje a... A Sonic. Y... Un abrazo, Juanjo. Que eres muy grande y que... Prontito nos vemos. Ya sabes que esta es tu casa. La casa de Sonic. Y ya... Le echamos... De menos. Vale. Un besazo. Y... Si quieres es tu perro, aprende lo que piensa. Empezamos con el vídeo. Sonic. El perro indomable. El perro indomable. El come piedras, como le llamamos también. Ven aquí, ven. Ven aquí, vamos. Ven aquí. Ven aquí. No, no. Sin piedras, sin piedras. No. Sin piedras. Ah, muy bien. No, no. Esperamos ahí. Estás quieto ahí. ¿Quién quieres? ¿Quién quieres sin un velo? Ja, 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 ja. Un abrazo a Juanjo. Espero que te guste. Venga, un homenaje. Chao. Si quieres es tu perro, aprende lo que piensa. Empezamos con el vídeo. Bueno, amigos, buenos días. O grabo así un videíto natural tipo Frank. Tipo Frank Cuesta. Un abrazo, Frank. A ver si algún día nos conocemos y hablamos de animales. A ver, este es el perro de mi amigo Juanjo. O sea, que él es tan bruto. Mira, fíjate cómo me mira sin anclaje de ojo. Esperando a ver qué permiso le doy. Mira, mira, mira. Fijaros cómo relaja la vista. Eso es lo que tenéis que aprender. Ves que me está buscando el contacto visual. ¿Has visto qué fuerte? Pero yo no se lo doy. ¿Ves? Por eso baja la mirada. Ah, vale, te dejo, te dejo. Te dejo. Corre, vente aquí, vente aquí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, tío Sonic está mejor que en casa. O sea, aquí vamos a juntarle ahora con su novia, con la loba. A ver cómo reacciona. No, 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 no. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Aquí, gordo. Aquí, aquí, aquí. Para que el perro haga caso increíble hay que formar una unidad bestial. Y así el perro al final puede ir suelto, puede ir libre, no se escapa. Porque lo importante es que el perro pueda estar suelto. Y que sea feliz, que sea libre Pero siempre con organización Y sin adiestramiento funcional No son máquinas, no es mecánico Es mecánico Bueno amigos, viene el señor Dalmau A llevarse a Sonic Lo tengo ahí un ratito tranquilo Y viene a llevarse Al bicho Bueno, ha estado en Argentina grabando En Chile, fantástico Hace mucho frío, fijaros las carchas que hay A Sonic le da igual A este también, y a este cabronazo también Y ahora viene A llevarse a Sonic Que ya ha comido, lo tengo ahí tranquilo Un ratito en el cuarto suyo Con la manta gigante Fijaros que escarcha hay Sonic tiene un temperamento tan fuerte Es un perro tan potente Es un perro Con una iniciativa tremenda No es un perro para cualquiera Es un perro para gente como Joaco Que está muy fuerte, que es alto Que le puede controlar Que tiene muy buena psicología Y el animal Necesita pues un dueño Que camine Que sea fitness Que sea fitness Que camine Que vaya a correr Que le dé buenos paseos ¿Por qué? Porque Sonic Este perro con un dueño Bastante Muy tranquilo Con un dueño tranquilo al final Que también podría vivir Pero sería una combinación Un poco Disonante, ¿no? Es un perro que Fijaros que Sonic diría Que es un buen perro de trabajo ¿Verdad? Un perro Una fortaleza inmensa Con una actitud Muy fuerte Muy noble a la vez No es un perro dominante Sin sentido Es un perro que no entra en batalla Con otro perro a la primera A no ser que A no ser que ya quiera en conflicto Entonces no se va a echar Para atrás Pero es un perro Una fortaleza inmensa Y con Es incansable Es incansable Es un perro que Que tiene Un nivel muy alto de Diríamos de energía Como se suele decir Yo más que energía Diría de De temperamento, ¿no? De temperamento A lo mejor su hermano Era muy tranquilo Nunca se Seguramente Porque en cada camada Pescadito Que si queráis Hay pajaritos En todas las camadas Siempre hay diferentes Genotipos de temperamento Que no paro de repetir Es un perro muy intenso Es un perro muy intenso Muy, muy, muy intenso Que necesita de un dueño Tranquilo Pero determinante Determinante No confundáis No significa que seas Duro con el perro Sino Determinante Que la gente Confunde Las palabras Los conceptos Los confunden Determinante Es que el perro Sabe Que tú Eres más fuerte Que él Porque en el momento Que tú Te muestres Con mucha debilidad El perro no te va a hacer caso Porque los perros No siguen Al débil Sino A una mente Convencida Seguimos con el vídeo Son y querido Que ya te vas Ahora viene Juanjo Si quieres a tu perro Perdón Que piensas No le abandones No le abandones Me llamas Y te asesoro Al número de la web Y ahora que vienen las navidades Por favor No hagáis las cosas a lo loco Vamos a hacer las cosas bien Porque luego Vienen los disgustos Vamos a elegir El mejor perro A tu vida Seguimos con el vídeo Vale Ahora está un poquito Ya arriba Pero me daría igual Que estuviese abajo Mira como le echo Para atrás Y con las dos manos juntas Tantas veces Que te he dicho Aquí Y atrás Y mira como giro Ahí Me ayudo con la pierna Un poquito Venga vamos No le dejo ir Y le freno Y tirón de pie Te cansa Esto le cansa más Que un paso de una hora Aquí el pellejo Y aquí Ahí Que casi te lo he hecho ¿Qué quieres? Bonifácil Ahí que te cojo No se le puede hacer Como le haga salgo Ya se vuelve loco Es palentona ¿Qué quieres Bonino? ¿Qué quieres Bonino? ¿Qué quieres Bonino? No No Venga ahí Yo le puedo dar cariño Pero sabe que yo le domino Bien Ahí Que ya te vas pronto Con tu padre Juanjo Ves Y ahora le dejo La gorrita más larga Pero yo soy un poste aquí Y aprende y suelto Muy bien Nene Y ahora le voy a dar cariño Y ahora le voy a dar cariño Bueno aquí está Juanjo ¿Qué tal lo has pasado entonces? Bien ¿No? Muy bien Muy bien Es un perro fantástico La verdad que tiene una intensidad Que es una auténtica locura Y no es un perro para cualquiera Como estabas diciendo Es un perro para ti Que está fuerte físicamente No Te puede tirar Y bien de la cabeza Si eres flojo Y no está bien de la cabeza No se puede No se puede Aparte A él no lo quería nadie Si no le iba a dar Es que este perro estaba Suelto por ahí Ha estado dos años Tirado Libre Mira Mira como van todos a verle Se habrá peleado Se habrá hecho Ya está aquí el churumbel Que te vas para tu casa Luego te veo las historias del Instagram Volveremos Gracias Juanjo Esta es su segunda casa Hostia que bonito Ven aquí Ven aquí nene Ven aquí cariño Ven aquí Ven aquí Ven aquí Muy bien Venga Nos vemos Hasta luego Un abrazo queridos Venga ¿Qué quieres ahí? ¿Qué? ¿Qué? Está medio loco Si quieres a tu perro Punto Te esperamos En Barco Capone Academy No lo abandones No lo abandones En la puta vida Bueno un gusto Un abrazo tío No lo abandones Gracias por ver el video.